Una bailarilla, ¿sabes? Vuelquitas, vueltitas, dicen como tronco. Vuelta, vuelta. Hay algunas que se están... Comienzan desde los pies también esos chicos. Leslie está luciendo una lencería en color blanco realmente muy linda, llena de encaje, un corset que se ciña completamente al cuerpo y con una truza de bobitos. De bobitos para hacerte la inocentita, sí. Sí, una mezcla de sexy con romántica. Ella nos dice que todas sus líneas se han inspirado un poco en los años 50 y acá lo vemos, ¿no? Un poco así en... ¿Cómo se llama esas muñequitas que son todas coquetonas? Las de Vargas, las de Vargas además, ¿no? Nos contaba también que tienen todas las tallas para las gorditas, más flaquitas, grandes o chiquitas, todas pueden ponerse así, sexy. Por supuesto, por si acaso, las chicas se van a presentar en el Salón y Spa Scarlet. Así que ya ustedes lo saben, muchísima atención con todas esas. Qué bonito, ¿no? Este color, el fuxi intenso, sobre todo ahora que los tonos están tan de moda, azulinos, fuxias, naranja, sasa, malignos. Esa caminata felina, ¿no? De Shirley. Qué bonito este traje de lencería LC. Totalmente romántico. Imagínate tú, ¿no? Me gusta porque si tienes unos rodillitos pequeños, sin perfecciones o estás embarazada, te puedes poner esto y va a estar sexy. Y yo creo que también es una forma de sorprender al papi, ¿no? Las mujeres, las damas casadas. Al papi, al papi, al papi, claro. Papi, mírale, regia, chiquita. Regia, ella abajo con el hilo dental. Shirley, no sé si te puedes voltear porque tiene unos lacitos romanticones que me parece súper lindo. Ese detalle, ¿no? De niña buena, a pesar de... A la cara del camarógrafo, yo lo quería filmar a él para que... O sea, el gordito no saben ustedes, pero aprecien la sonrisa de Shirley también, gracias a Orodent que las atiende. Miren esa sonrisa de justiciera total, así que... Mírala, ponen los cachos ahí. Vamos a ver con otra de las chicas, por favor, que ya no quiere, ¿no? Es el vestuario oficial, pero si no, puede hacer desfiles de lencería. Ah, este me encantó, con esa bata así, sexy. Súper sexy, ¿no? Y ahí sí ya tapas todo lo que hay. Lo que la justicia no hizo por una y lo tapa con eso. Ese es el estilo de ángel. Miren. Qué maravilla. Realmente muy bonito, con un bordado especial. Todo esto lo diseña Leslie también con un grupo de diseñadoras, así que felicitaciones realmente. Un tono, además un tono negro muy elegante, ¿no? Muy bonito, muy bonito. Chicas, si ustedes quieren hacer este regalo a sus parejas, eso sí, unos buenos tacos, ¿ah? Cómo cambia la parada, la actitud de una con unos buenos tacos. Sus parejas se los van a agradecer. Y miren, nuestros camarógrafos, para que no digamos que son unos mañosones, ellos ponchan los pies también. A los zapatos, a los zapatos, ¿no? A los zapatos. Ahora disimulan. Muchísimas gracias, Leslie. Vamos a ver algunas otras. Estas medias. Súper sexy, ¿no? ¿Alguna vez has puesto este tipo de medias? ¿Astrid? No. Como hiciernos plantas se caen para... Bueno, mentira. Qué bonito, ¿ah? Y el gusto de tallito de los bobos. Y además estábamos conversando con Leslie también porque todas las peruanas tenemos anatomías distintas, ¿no? Algunas tenemos un poquito más de pompis, otras tienen más gusto. Y Leslie dice que ella está pensando para todo tipo de público. Porque tiene algunos brasiers que lo que hacen es aumentarte la talla, que se te vea un poquito más voluptuosa si no tienes muchos de esos... Y levantar, levantar lo que hay que levantar, que siempre nos cae bien. Además, ahí pueden encontrar todo. Ah, mira, este apigurado. O también a través del Facebook, ¿no? Así que, mira, ahí está Shirley con esas medias que le dan como el toque mayor de seducción. Linda la tela. ¿Cuál te quedaría, Jessica, de los seis que hemos visto? Creo que de los seis me quedo con este, ¿ah? Ah, mira. Sí. Yo no soy de personalidad muy sexy, pero creo que la lencería, ¿por qué no? Va a ser el esfuerzo, ¿no? Sacá la tienda. Además, creo que el brasier tiene un corte tipo estos que levantan un poquito. O sea, como que te hace más escote, ¿no? Me hace más escote y yo soy de las flacas de arriba, así que creo que es favorable. Tú... Yo me quedo con el del medio. Con el del medio, con la bata, sí. Con la bata para hacer así como una capa. Encantaría. Bueno, chicas, muchísimas gracias. Realmente, rega las tres justicieras. Y también... Realmente, rega las tres justicieras. He walks